El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta Vamos rápido señores, dos temitas y nos vamos Hoy estuvo contigo la de Blue Radio y el Ludifix, pero uno, la noche de hoy ¡Huepa! ¡Arriba Miki! ¡Arriba Miki! Estamos en vivo en la Blue Radio, sí señor Salvita Padierna y el Rincón de la Entrevista Y es mi hijada ¡Síguela! Sigue la página de YouTube, el Rincón de la Entrevista De Salvita Padierna Y dice ¡Ritmo y sabor! Para toda mi gente de la Monterrumba Almas alas, sí señor Cuando la gaita suena La gaita solterona Se me quitan las penas Porque está sabrosona ¡Vámonos con la solterona! ¡Vámonos que está sabrosona! ¡Vámonos con la solterona! ¡Vámonos que está sabrosona! ¡Ay, ay, ay! ¡A gozar la solterona! ¡Vámonos con la solterona! ¡Vámonos con la solterona! ¡Vámonos con la solterona! ¡Hasta! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nada de qué hablar Esta venganza hizo el final Y por vergüenza Creo que eso lo dirá Con la misma voz Esta noche me inspección para Conchis Para Betis, Scarlett, Aguibe Estamos cerrando este programa Vila W Radio Hay que se rían de mí Hay que se borrar de mí Y que te hagan la señal Hay coloreros así Se llama y se titula ¿Qué dice? Parece como un traviso Dice, dice Esta noche para Mariana Caballero Familia Caballero Saludo para Mecanal, Alaska ¿Dónde andas, Alaska? Esta noche para la familia González, Jacomo La gente de la corona de Huichapa En el barrio de Tacuba Y por siempre el sonido candela Putifix Se va El poder El poder La gente de la corona de Huichapa ¡Gracias!